Las ventas para el año 2014 pues han estado un poquito más mermadas, se ha visto pues que hay mucha competencia, muchos almacenes, además en los barrios se ha incrementado mucho los almacenes de barrio, de casa, que son los que le fían a las personas, cosas que nosotros hace rato dejamos de hacer, pero siempre seguimos con la muy buena atención en el almacén El Tesoro. A ver, las ventas en este mes de diciembre han estado muy duritas, muy duras, a comparación de los otros diciembre ha estado muy dura, muy dura. Bueno, pero ya hoy 29 de diciembre, ¿cuáles son las expectativas para finalizar ya este año? Hombre, pues esperamos de que hoy 29, 30 y 31, pues de pronto mejoren, que eso siempre ha sido así, siempre han sido mejorcitas las ventas del 29 al 31, esperemos de que sí mejoren. Muy repartidas, el comercio está muy repartido, por lo que hay muchos más almacenes en Puerto de Río. Bueno, hablando de este año 2014, ¿qué nos deja? Hombre, nos deja, nos deja, pues a ver, nos deja, nos dejó de pronto muchas tristezas y, y qué, nos dejó tristeza por la quemada del negocio allá al frente, a mí, a mí me ha ido, me ha ido muy mal aquí, siempre porque arrancando, usted sabe que uno arrancando siempre le va malcito, pero con la ayuda del Señor vamos a salir adelante, por eso le dice el aviso ahí, más positivo porque para adelante es para allá. Bueno, don Jesús, en este 2014, ¿cómo estuvieron las ventas? Estuvieron muy suaves, duras, duras. Año que, año que sea de política y de mundial, es año duro. Bueno, don Jesús, ¿qué esperas en este 2015? Hombre, yo espero que este 2015, con el positivismo que yo tengo, creo que nos va a ir muy bien a todos, a todo el comercio. ¿Mensaje de fin de año? Mensaje de fin de año, el mensaje es que hay que darle gracias a Dios porque si estamos vivos y vamos a prosperar en estos últimos tres días que faltan. Las fechas de mayor venta siempre han sido los días 23, 24, 28, 29, 30 y 31. Bueno, ¿cómo estuvo ese 23 y el 24? El 23 y el 24 siempre han sido unos días muy buenos en comparación con los años anteriores, siempre han estado casi iguales. Bueno, ¿y qué se espera para este 30 y 31? Esperamos vender todo este almacén completo porque siempre tenemos muchas deudas que pagar. Bueno, ¿comparando este mes de diciembre con los años anteriores? Siempre se ve que se ha dejado de vender, han habido más pocas ventas.